El Gobierno de Honduras anunció que aplicará el principio de reciprocidad a Costa Rica, por lo que a partir de este martes se exigirá visado consular a los ciudadanos costarricenses que quieran ingresar al territorio hondureño. Que aplicando el principio de reciprocidad a partir del día martes 10 de octubre, el Gobierno de la República de Honduras exigirá la visa consular a todos los ciudadanos costarricenses, sin excepción alguna, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado. El pasado viernes, el Gobierno de Costa Rica informó que todos los hondureños necesitarán con efecto inmediato solicitar una visa antes de viajar a ese país. Un día después, el Gobierno hondureño indicó que respetaba la decisión de Costa Rica de solicitar visa a los hondureños, pero advirtió que estudiaba aplicar la reciprocidad con los visitantes costarricenses. El canciller hondureño Eduardo Enrique Reina dijo que la visa que exige Costa Rica a los hondureños es un retroceso y señaló que, según las autoridades costarricenses, la medida obedece a un tema de seguridad en su país. La exigencia de una visa es un retroceso y un trámite engorroso que va a provocar que hondureños que viajen normalmente por temas comerciales o de estudio tengan que pedir visa. Es un retroceso a las prácticas centroamericanas, subrayó. Reina indicó que el canciller de Costa Rica, Arnoldo André, le comentó que la medida se aplicó debido a un aumento de la participación de grupos criminales en Limón y la llegada de algunos sicarios hondureños a este país centroamericano. Para Noticias 12, Luisa Centeno.